¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Ahora Noticias. Hoy es lunes treinta de enero de dos mil veintitrés y esta es la información que hemos preparado para usted. Inicio construcción del Banco del Bienestar en el municipio de Tlaxcala. Rinde informe de actividades presidenta honorífica del sistema estatal DIF. Presentan autoridades educativas un informe único escolar. En los deportes, boxeadores chauntempenses comenzaron su proceso para juegos nacionales con selectivo interno. En información nacional, gira nueva orden de aprehensión contra García Luna en México. En información internacional, al menos cincuenta y nueve muertos es el saldo de una explosión dentro de una mezquita en Pakistán. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos a través de la señal de televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calcula Alpar. Soy Edith López, estaré acompañando durante esta media hora con la información más relevante de lo acontecido en Tlaxcala, México y el mundo. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Ya le adelantaba, este día la gobernadora Lorena Cuellar encabezó el inicio de la construcción del Banco del Bienestar en las instalaciones del C5I. Aquí tenemos todos los detalles. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar, dio el banderazo de inicio de la construcción del Banco del Bienestar, que se edificará en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Compute y Calidad, mejor conocido como C5I, ubicado en la capital tlaxcalteca. Y es que, ante la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Tlaxcala, la mandataria dio a conocer que la entidad se ubica en el primer lugar nacional en el avance de la construcción de los bancos del bienestar. Decirles que ya van 39 bancos construidos de 69 y que ya nada más nos faltan culminar tres, prácticamente estamos muy muy adelantados. Y también platicarles que estos bancos no van a tener intereses, las remesas que también se manden van a ser con mucho menos intereses y todo lo que se tenga que ver con los pagos del gobierno del estado serán sin intereses y eso ayudará mucho a que la gente pueda venir cuando desee. Indicó que desde el gobierno de México continuarán acercando un mayor número de programas y beneficios a la población que más lo necesita. De aquí ya se dio también una unidad de bienestar para tu salud que tenemos, que inauguramos con nuestro presidente municipal y que es también para dar apoyos a quienes más lo necesitan, para que tengan medicamento gratuito, las consultas gratis, el dentista gratis, en los estudios de laboratorio y los lentes de manera gratuita. Y eso es como estamos trabajando hoy en Tlaxcala con muchas obras que también son importantes y relevantes para el municipio. Carlos Luna Vázquez, delegado de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, comentó que el objetivo es construir 3.000 bancos en todo el país con una inversión de 600.000 millones de pesos. Quiero que sepan que todos los programas que tiene el gobierno de México se estarán pagando en estos bancos, como es el programa consentido de este gran gobierno, el programa de adultos mayores. Tan solo el programa de adultos mayores dispersa alrededor de 536 millones de pesos bimestrales, nada más, más 54 millones que también pagamos de personas con discapacidad, pues aquí en Tlaxcala, nada más. Finalmente, el alcalde Jorge Corichi Fragoso celebró la próxima edificación del Banco del Bienestar en la ciudad capital. Me da mucho gusto encontrarme en este espacio de la capital de Tlaxcala y sobre todo en este gran día, en este gran día que representa más servicios para la ciudadanía de Tlaxcala. Agradecer particularmente a la gobernadora del estado, a la licenciada Lorena Cuellar, por la visión junto con el delegado de bienestar, para poder ofrecer más servicios que requiere la ciudadanía, como es un banco de bienestar. Las autoridades precisaron que en Tlaxcala se construirán un total de 69 bancos, de los cuales próximamente se inaugurarán las sucursales de los municipios de Apisaco, Nativitas y Huamantla. Al finalizar el evento, la gobernadora Lorena Cuellar, en compañía de las autoridades, realizó un recorrido de supervisión por las que serán las instalaciones del C5I, en donde los responsables de la obra, informaron que la construcción presenta un avance del 77%, debido a que su realización se ha llevado sin contratiempos. La obra comprende principalmente cinco edificios, que son de monitoreo, de filtro, áreas de servicio, un auditorio y por último una caseta de seguridad, aunado a áreas verdes y zona de estacionamiento, entre otros. En este sentido, se proyecta que la obra del C5 concluye en su totalidad a inicios del mes de marzo, para después arrancar con su equipamiento con la tecnología más avanzada, aunado a la capacitación del personal con habilidades y conocimientos necesarios en la materia. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Este sábado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó la entidad para encabezar la reunión estatal del Banco del Bienestar, con el objetivo de dar seguimiento a esta iniciativa de su gobierno, para facilitar el cobro de apoyos de los programas para el bienestar en las comunidades apartadas que carecen de servicios bancarios. Tras la reunión, la gobernadora Lorena Cuellar informó que el titular del Ejecutivo Federal se comprometió a facilitar la recuperación de un predio ubicado en Guamantla, para que sea destinado en proyectos de infraestructura social. Pedimos el apoyo de un terreno para que pudiéramos en un futuro convertirlo en un centro de distribución ahí en Guamantla y que nos apoye para que después sea una central de abastos, una central camionera, en fin, son proyectos que seguramente tendrán que ser a través de inversionistas, pero pues estaba yo en busca de ese terreno, había estado haciendo mucha gestión a través del instituto para recuperar al pueblo lo robado y bueno, pues ya se comprometió el presidente con nosotros. Por su parte, el presidente López Obrador en sus redes sociales publicó, ayer y hoy nos reunimos con servidores públicos de Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, que trabajan para hacer justicia. En julio habrá tres mil sucursales del Banco del Bienestar y este año se dispersarán seiscientos mil millones de pesos a veinticinco millones de beneficiarios. En la reunión participaron funcionarios federales, entre ellos la secretaria de educación Leticia Ramírez Amaya y del gobierno estatal. Este día, en base de información local, por supuesto, este día autoridades educativas presentaron el uniforme único escolar que fue diseñado por alumnos de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. En el patio central del Palacio de Gobierno, autoridades estatales y educativas presentaron este lunes 30 de enero la colección Tlaxcalaan del uniforme único escolar diseñado por alumnos de la UTT para los doscientos setenta mil estudiantes de los diferentes niveles educativos de la entidad. En representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, el secretario de Gobierno Sergio González Hernández señaló que la administración estatal busca una educación incluyente y con identidad, por lo que el uniforme único lo refleja en su diseño, además de que será un apoyo para la economía de las familias. Pues vaya un reconocimiento a nombre de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros por este esfuerzo que hacen las autoridades educativas, que hacen nuestros diferentes niveles de nuestros subsistemas de la misma universidad con su participación. Decirles a los padres de familia que tengan la confianza de que este uniforme único va a permitir inclusive que haya ahorros importantes en la familia. El titular de la CEGOP agregó que cualquier taller textil del Estado podrá confeccionar el uniforme único escolar, solo tendrá que tener la autorización de la patente. En su momento, el secretario de Educación Pública en el Estado, Homero Meneses Hernández, recordó que el pasado 14 de julio del 2022 se decretó el acuerdo del uniforme de uso único para las instituciones de educación pública. El decreto estableció que a partir del ciclo escolar 2022-2023 se eliminaría el uso obligatorio del uniforme de gala y el uso del diario, quedando como uniforme único el deportivo. Este diseño, si bien se homologa, también permite y respeta la identidad cultural de la población étnicamente distinta en la recuperación de bordados y tejidos que revela la riqueza iconográfica. Además, permitirá la implementación de vestimentas adicional para actividades artísticas y de laboratorio de ciencias y tecnologías. Meneses Hernández precisó que en el caso de las 56 escuelas de educación indígena, en atención al artículo primero de la Constitución, ellos determinaron sus uniformes. Por otra parte, el rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala agradeció la oportunidad de que alumnos de la Casa de Estudios mostraran su creatividad y conocimientos en especial de Aldair Villaseñor Pérez, autor de los diseños y los docentes que acompañaron los procesos, María Teresa Netza, Meli Monserrat y Yesenia Yunco. Finalmente, el ingeniero Humberto Torres Barrales fue el encargado de detallar la descripción de la colección Tlaxcayán, integrada por 12 propuestas, una para cada subsistema y para cada nivel. Con información de Edith López, Aura Noticias. Y este día, la gobernadora Lorena Cuellar entregó la rehabilitación del Boulevard Mariano Sánchez de la Colonia Centro de la Ciudad Capital. Aquí los detalles. Este lunes, la gobernadora Lorena Cuellar, en compañía del secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, y el alcalde de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, entregó la rehabilitación del Boulevard Mariano Sánchez de la Colonia Centro de la Ciudad Capital. En su mensaje, la mandataria precisó que tan solo en la capital tlaxcalteca se han realizado más de 17 obras de gran impacto, pues conocen las necesidades de cada rincón del Estado. Hemos hecho un trabajo para todo el Estado. Cada uno de los municipios han tenido obra por parte del gobierno. independientemente de que se hace llegar el presupuesto, estas acciones son extras, digamos, porque me gusta escuchar al pueblo, porque sé las necesidades que tiene mi Estado y es la manera como vamos viendo todas las necesidades. Cuellar Cisneros refirió que entre ellas se encuentra la rehabilitación de la parroquia de San José, misma que estará abierta al público este año. De igual forma, mencionó la construcción del Instituto Politécnico Nacional, los trabajos previstos con la empresa Jardines de México para embellecer el centro histórico, así como el corredor urbano que se instalará sobre el primer tramo del río Zahuapan. En el año pasado hicimos 540 obras en todo el Estado, lo que hoy representa un gran desarrollo en todos los rincones de nuestro Estado y pues seguiremos trabajando para que próximamente también conozcan el proyecto que vamos a hacer aquí en el río Zahuapan, que va a ser un lugar turístico, un lugar bello para que muchos jóvenes puedan venir a disfrutarlo y muchas personas, muchos turistas. Por su parte, el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, dio a conocer los trabajos realizados en el Boulevard Mariano Sánchez, que contó con una inversión de 2.659.400 pesos. La rehabilitación del Boulevard contempla 892.86 metros y se alegró con una inversión de 2.659.400 pesos en beneficio de 13.555 tlaxcaltecas. Los trabajos realizados fueron fresado, colocación de carpeta asfáltica en caliente, alumbrado público, pintura de señalamiento central y lateral, así como pintura en guarniciones. En tanto, el alcalde Jorge Corichifragoso refrendó su compromiso de seguir colaborando de manera cercana con la Administración Estatal y agradeció la gran cantidad de obras públicas que se han materializado en el municipio. Muchísimas gracias, gobernadora, por todas esas obras en la comunidad de Acuitlapilco, con la tercera etapa de pavimentación de acceso, en la Plaza Chicotenca, la iluminación arquitectónica, en el ex convento de San Francisco, la iluminación arquitectónica también, la Plaza de la Constitución, igual con la iluminación arquitectónica, el corredor urbano sobre el primer tramo del río Zahuapan, que es un proyecto integral sumamente interesante para beneficio de todos los tlaxcaltecas y que sin lugar a dudas esta obra será emblemática en este gobierno. Las autoridades coincidieron en que estas obras, además de beneficiar a las y los habitantes, lograrán atraer a un mayor número de turistas, impactando de manera favorable en la ciudad capital. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. En Información Nacional gira nueva orden de aprehensión contra García Luna en México. La Fiscalía General de la República logró que un juez federal dictara una nueva orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Ahora por el delito de enriquecimiento ilícito, al haberse comprobado que tiene propiedades y cuentas bancarias por 27 millones de pesos que no corresponden con sus ingresos como funcionario, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, dictó la nueva solicitud de detención luego de que una orden en ese sentido fue dejada insubsistente el 27 de noviembre de 2022, tras lo cual la Fiscalía General de la República apeló mediante un amparo. Fue precisamente por esta vía que el octavo tribunal colegiado en materia penal ordenó revisar la petición de la Fiscalía General de la República, por lo que se dictó esta nueva orden de aprehensión contra García Luna. Y es momento de hacer una pausa, vamos a un corte y regresamos con mucha más información. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en esta tercera emisión y le tenemos más información local. La Secretaría de Seguridad Ciudadana instrumenta una estrategia de prevención para garantizar la seguridad de las y los tlaxcaltecas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, informó que actualmente se cuenta con recursos suficientes para desarrollar acciones de seguridad para garantizar la salvaguarda de las y los tlaxcaltecas. Sin embargo, se buscará en el siguiente año aumentar el presupuesto que se destina a la seguridad en la entidad. Se necesita incrementar en un 20% aproximadamente el presupuesto. Aproximadamente este año, vamos a buscar el próximo año tener un aumento del 20% en presupuesto estatal y por supuesto que la federación apoya con recursos federales y vamos a tratar de bajar esos recursos federales en beneficio de la población de Tlaxcala con programas de prevención porque no todo es seguridad. El funcionario precisó que se instrumentó una estrategia en el rubro de prevención. No todos son temas reactivos, temas de armas, temas de policías. Estamos invirtiendo una gran cantidad de recursos federales a través del FASP en temas de prevención del delito, en temas de rescate de tu comunidad, en temas de prevenir las adicciones, violencia contra la mujer, temas de seguridad cibernética, bullying en el obviazgo. Acabamos de terminar una campaña muy exitosa en Teolocholco, en secundaria. Ese es el nivel donde tenemos que iniciar para concientizar a nuestros jóvenes de que la violencia no es normal, de que no se debe violentar a la mujer y que precisamente es en los niveles más bajos donde empieza este tipo de prácticas tóxicas, este tipo de prácticas nocivas como es la violencia en el obviazgo. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Es momento de ir a las breves internacionales. Explosión letal en Pakistán. Decenas de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en el interior de una mezquita dentro del cuartel general de la policía de Peshawar. La mayoría de las víctimas eran agentes que se encontraban en una plegaria, a la que habitualmente asisten entre 300 y 400 oficiales. La mezquita está junto a la oficina del superintendente de la policía. Nos estábamos preparando para la oración y nos dirigíamos a la mezquita. Violentas protestas durante el fin de semana en Perú. Un hombre murió el sábado en Lima en los choques entre policías y manifestantes, según informó la Defensoría del Pueblo, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias del deceso. Con este fallecimiento ya suman 48 muertos, incluyendo un policía, en el marco de las movilizaciones contra el gobierno. Se trata de la primera muerte por las protestas que ocurren en Lima, después de que el Congreso rechazara adelantar las elecciones para este año. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya comenzamos con la información deportiva y lo vamos a hacer con información estatal. Hablemos de los Juegos Nacionales de este año porque ya varios deportes han comenzado con su proceso para conformar selectivos. El boxeo estatal es uno de ellos, pues ya realizó un control interno. Participar en el próximo proceso estatal rumbo a los Juegos Nacionales con ADE es el reto que tiene el Centro de Desarrollo de Boxeo de Chiautempan. Por ello, ya se comenzó con una serie de trabajos para integrar a la brevedad a los púgiles que estarán participando en este proceso. Así lo señaló el entrador Emanuel Ávila Cuautle. Nuestra metodología es la escuela amateur, formarlos, iniciarlos. Los que están en desarrollo y los que están en un enteepa competitiva, pues darles oportunidad si se nos convoca. Si no se nos da esa convocatoria, pues vamos a buscar otras alternativas de competencia y que tengan esa envergadura para que los jóvenes puedan proyectarse. Y del boxeo nos pasamos al fútbol nacional porque Gabriel Caballero, pues ya renunció como director técnico del Mazatlán luego de la goleada de 6x0 que sufrieron ante el América en el Estadio Azteca. Esto dentro de la jornada 4 del torneo que la usó a 2023 de la Liga MX. Cristian Ramírez será quien asuma la dirección técnica del equipo de forma interina. Caballero y su cuerpo técnico dejan a los cañoneros en el último lugar de la tabla general sin puntos luego de cuatro jornadas y una diferencia de goles de menos 8. Hablaremos del tenis profesional porque el ranking de la ATP sufrió modificaciones con la finalización del Abierto de Australia, primer gran slam de la temporada con muchos puntos en juego. Los cambios fueron muchos e importantes porque Novak Djokovic, el flamante campeón con récord de 10 títulos en Melbourne, movió el tablero y desplazó a Carlos Alcaraz para convertirse otra vez en el número uno de la clasificación de la ATP. Además, se alteró el orden de los top 10. El triunfo del serbio sobre el griego Stéfanos Tisipas en la definición por el título lo devolvió al trono del circuito, cuyo sillón preferencial había perdido en febrero del 2022. Y de forma ya oficial, Tigres hizo ya la incorporación de Diego Lainez para el torneo clausura 2023. Hace unas horas fue lo que es el anuncio oficial y con esto cerramos el bloque de los deportes. Me despido, que pase muy buena noche. Gracias a Manuel Águila por la información deportiva y seguimos con más información local. La delegación de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala invita a la población a reforzar su cuadro de vacunación contra COVID-19. El delegado del Bienestar en la entidad, Carlos Luna Vásquez, exhortó a adultos mayores, personas con alguna comorbilidad y menores de edad a reforzar su esquema de vacunación contra COVID-19. El funcionario señaló que de las más de 70 mil dosis de la farmacéutica a la que llegaron a la entidad se han aplicado poco más del 50%, sin embargo, la respuesta de la población es baja. Yo creo que aquí la gente ya se confió, porque ya pasamos la quinta ola, no tuvimos mucha gente que estuviera hospitalizada, ya necesitar oxígeno, tantos fallecidos como al inicio. Ahorita a todos los que ya tenemos por lo menos tres vacunas, ya te da y ya no te pega como antes. Únicamente los que fallecen son los que no se han vacunado, entonces es eso. Luna Vásquez señaló que parte de la estrategia para reforzar los esquemas ha sido el ir a las escuelas e instalar módulos permanentes de vacunación. Para poder vacunar también a los menores de edad que todavía nos faltan por ahí, entonces estamos haciendo otro esfuerzo más y pues abrimos el punto permanente también como es el de en Galerías, en Galerías, Plaza Galerías, que estamos de lunes a viernes en horarios de 12 a 5 de la tarde, ¿no? Se suma al urbano de Tlaxcala, al urbano de Apisaco y al urbano de Huamacla. Y aparte pues estamos yendo a los municipios. El delegado señaló que la efectividad de la vacuna Abdalá es del 98.1% y en el caso de los menores de edad reciben el refuerzo de la farmacéutica Pfizer, de ahí que insistió a la población acudir a los puntos de vacunación. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. En más información local, le comento que hace unos momentos la presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, rindió su primer informe de actividades. Aquí le tenemos todos los detalles con mi compañero Régulo Carro. Régulo, gracias por la información. ¿Qué tal Edith? Buenas noches. Informarte que este 30 de enero la presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, presentó su primer informe de actividades con la presencia de la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, y Nuria Fernández, titular del Sistema Nacional DIV, quienes atestiguaron las acciones realizadas durante el último año por la institución. En el Centro Cultural Universitario Espinosa de los Monteros Cuellar, afirmó que de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo se han recorrido los 60 municipios con los 46 programas activos de la dependencia, los cuales han impactado a 376 mil niñas, niños, adolescentes, mujeres, así como adultos mayores, personas con discapacidad y núcleos familiares, lo que equivale al 30% de la población total de nuestro estado. Escuchemos. La alimentación debe ser el primer paso para el cuidado de todas y todos ellos, por eso en este primer periodo de gestión entregamos 18 millones 907 mil 86 raciones de desayunos nutricionales fríos y calientes, con los cuales cuidamos la salud, el aprovechamiento escolar y la alegría de más de 95 mil 900 alumnas y alumnos. A través del programa de asistencia alimentaria se han entregado más de 10 mil despensas para grupos de atención prioritaria, como los dos mujeres embarazadas, adultos mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, así como a niñas, niños de 0 a 2 años y de 5 a 5 años no escolarizados. Además, en el rubro de salud destacó. A la fecha hemos beneficiado a 20 mil niñas y niños con lentes graduados, lo que equivale a un 50% de estudiantes de nivel primaria que necesitaron atención visual. Además, decirles que este programa será permanente. Se han impartido 425 sesiones de educación en salud y prevención de accidentes en el hogar. También hemos realizado 164 jornadas de salud, las cuales han beneficiado a más de 19 mil tlaxcaltecas a través de la detección temprana de enfermedades. La presidenta del CEDIF informó que en atención integral al adulto mayor se realizaron 3 mil 810 sesiones de activación física, en las que participaron más de 11 mil adultos mayores, mientras que en mastografía se efectuaron 26 mil 661 estudios para la prevención del cáncer de mamá. A través del programa de mejoramiento de la vivienda, se han entregado 230 paquetes de implementos esenciales para el acceso a servicios básicos y de infraestructura para el hogar que han impactado en beneficio a más de 800 familias. El trabajo interinstitucional coordinado, la disponibilidad y compromiso del personal de más de 41 dependencias del gobierno del estado y federal, se ve reflejado en el programa Carrusel de Información y Servicios, que ha llegado hasta este momento a 18 de nuestros municipios, beneficiando a más de 8 mil tlaxcaltecas. También se informó que a la fecha se han realizado más de 30 mil procedimientos en materia de acogimiento familiar y post adoptivos. Agregó que Tlaxcala es sin duda un referente nacional por ser el único estado que encuentra con procuradurías en cada municipio. Se construyeron además dos albergues temporales para la niñez migrante acompañados por el sistema estatal DIF. La información completa, Edith, la de mañana en nuestra primera emisión. Agradecemos a Regulo Carro esta información y como ya lo escuchó, mañana tendremos la información completa. Aún así, lo invitamos a que consulte nuestra información en nuestra página digital, así como en nuestras redes sociales. Hasta aquí la tercera emisión de Ahora Noticias. Que tenga un excelente noche.